Hoy en la entrevista de fondo en Desde la U nos acompaña el ingeniero industrial Marco Monge Vilchis, quien es el coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto de la Universidad de Costa Rica y con él vamos a hablar sobre los esfuerzos en cuanto a todo este deber de transparencia que tiene la Universidad de Costa Rica en relación con las exigencias de la sociedad acá en nuestro país. Bienvenido Marco a Desde la U. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Marco, hablemos un poquito primero para que la gente lo pueda entender mejor. ¿A qué nos referimos con la transparencia en las instituciones del Estado? Es importantísimo tener claro, digamos, que es un deber constitucional que las instituciones públicas puedan transparentar su gestión. A esto me refiero, por ejemplo, a la publicación proactiva de documentación que le permita a la ciudadanía poder llevar un rol como supervisor del quehacer de las instituciones públicas. Por ejemplo, lo que pueden ser los estados financieros, los presupuestos, algunas otras asignaciones que tengan, contrataciones de asesorías externas, por el estilo. Esto forma parte de toda una lógica de gobierno abierto que se ha promovido en nuestro país. O sea, que es un deber que tenemos todas las instituciones que conformamos el Estado costarricense. Es correcto. Es un deber, digamos, si la Universidad de Costa Rica se suma también a esta iniciativa de gobierno abierto que promueve los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. En estos principios de participación ciudadana, esa rendición de cuentas que a veces inclusive se nos exige a las instituciones como la Universidad de Costa Rica, muchas veces se nos exige desde puntos de vista que no están bien informados, ¿verdad? Sobre lo que se hace o no se hace en la institución, ¿qué ha venido desarrollando la comisión en nuestra universidad a través de la Vicerrectoría de Administración para dar respuesta a estas demandas? Correcto. A partir del año 2016, viendo todas las solicitudes de información que ingresaban a la universidad por diferentes medios también y tratando de suplir la información que el ciudadano, que los medios, que la prensa requieren, la universidad desarrolla el sitio institucional de transparencia. En este sitio se publica aquella información actualizada, veraz y oportuna, que los ciudadanos pueden accesar en formato abierto, sin costo, desde su computadora o celular y que puedan, digamos, ellos poder analizar esa información sin tener que venir directamente a la universidad o generar una petición especial para aquella información requerida por ellos. ¿Por qué vos como funcionario universitario, por qué es importante que trabajemos desde la institucionalidad de la universidad en mantener al día todo este, no solo el sitio de transparencia, sino todo este concepto de transparencia? Sobre todo, creo yo, en momentos como los que estamos viviendo ahora. Claro. Creo que es importantísimo, digamos, tener presente que todos los funcionarios públicos, sin excepción, debemos rendir cuentas. Y la rendición de cuentas del conjunto de estos funcionarios públicos, en el caso de la universidad, de los que somos funcionarios de esta universidad, es la rendición de cuentas de la institución como tal. Entonces, es importantísimo que no solo se publiquen documentaciones de análisis de algunos datos específicos, sino también la rendición del quehacer universitario. ¿Cuál es el quehacer universitario? A esto me refiero que la ciudadanía se entere qué hace la universidad en investigación, en docencia, en acción social y no solo en temas, digamos, que a veces son los que más andan las personas interesadas en analizar, como, digamos, el efecto de la administración. Pero también la universidad hace muchas otras actividades que es importantísimo que se lleguen a difundir de forma apropiada. Existe en nuestro país el índice de transparencia que es presentado por la Defensoría de los Habitantes en coordinación con el CICAP de la UCR. ¿Quiere decir que desde la UCR también damos insumos un poco más allá de nuestro deber de dar cuentas? Es correcto. Desde el año 2015 se crea este índice de transparencia. Digamos que hay una contraparte, digamos, técnica y académica entre la Defensoría y el CICAP y lo que se pretende es analizar los sitios web de todas las instituciones públicas con una serie de indicadores para determinar qué tan transparentes o no son las instituciones públicas desde sus sitios web. El sitio web de nuestra universidad, para que el público vea que nos interesa que lo visiten, ¿cuál es la dirección? ¿Cómo lo pueden ubicar? www.ucr.ac.cr slash transparencia. Muy bien. Y ahí encontrarán datos desde que se inició este índice de transparencia hasta lo más actual. Es correcto. Digamos, ahí se guarda un histórico general de cinco años para atrás de lo que son los informes, estados financieros, inclusive hay algunos elementos donde tenemos más de cinco años de información y los pueden descargar. Como les digo, sin ningún costo desde el sitio web y en formato abierto, que eso es también algo muy importante. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre un formato como el PDF, que yo solo lo puedo descargar, lo puedo ver, pero no puedo analizar los datos a diferencia, por ejemplo, de un formato como un CSV, que es un formato que lo pueden abrir en Excel, en Calc, en cualquier editor de texto, por ejemplo, y no solo ver la información, sino poder hacer análisis con esa información, que yo creo que es el punto clave en este aspecto de la transparencia. Muy bien, Marco. Pues muchísimas gracias por habernos dado esta explicación y estos detalles para que nuestro público haya en su casa. Entonces, si quiere conocer qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, que es muy importante el por qué también, y analizar el trabajo de la Universidad de Costa Rica, pues que visiten este sitio de transparencia y a ustedes felicitarlos en la Comisión de Gobierno Abierto por todo este trabajo tan detallado, tan sistemático que vienen haciendo desde entonces. Muchas gracias por servirles. A ustedes en su casa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya sabe, visite el sitio de transparencia de la Universidad de Costa Rica si quiere saber, conocer y analizar qué hacemos en esta institución, como digo siempre, por el bien de nuestro país. Los dejamos en compañía de la programación de su canal UCR y nos vemos a la vuelta de una semana.